¿Cómo toman ustedes lo que está ocurriendo con este no envío de partidas, con estas declaraciones que han tenido algunos funcionarios nacionales de decir que venga uno por uno el que tenga hambre con su DNI y le vamos a dar la ayuda y no a las organizaciones? La situación es muy preocupante, no hace falta ser muy agudo para darse cuenta de lo que estamos sufriendo los argentinos, allí el mensaje de los obispos, alerta sobre eso, la inflación y la pobreza que hace décadas viene incrementándose en nuestro país, va generando un empobrecimiento masivo en todas las clases sociales, casi todos los sectores. Ese es un dato de la realidad. Entonces, frente a eso, como vos bien decías en la introducción, hay sectores que son los que más sufren porque estamos hablando del hambre, la necesidad del dolor, de no poder comer todos los días. Frente a eso, lo que dice el mensaje es que, como vos dijiste también recién, no se puede cortar el hilo por lo más delgado. Puede ser los alimentos una variable de ajuste, de ninguna manera. Entonces, si hay que ajustar, estamos de acuerdo, todos estamos haciendo ajustes en nuestros hogares, pero no puede cortarse el hilo por lo más delgado. Ese es un poco el centro del mensaje, poner sobre la mesa esta realidad, porque efectivamente hay comedores que no están recibiendo alimentos, instituciones, y lo cual son una ayuda para el Estado. Esto es muy importante. Padre, le consulto la realidad puntual que ustedes están viendo como pastoral social allí en Córdoba. Sí, sí, no, es bueno, durísima. O sea, acá en Carita y Córdoba tenemos parroquias con lista de espera del año pasado, a la cual hay que decirle, mira, no puedo ayudar ahora porque no hay, hay que esperar. Entonces, porque pasan dos cosas. Se incrementa la necesidad, el pedido de alimento, o el pedido o gente que va a los comedores, y a la vez también disminuye la ayuda, porque la ayuda que tiene la Iglesia Católica para ayudar Caritas es de la misma solidaridad de la gente. De ahí viene la ayuda. Entonces, el que te dio dos mil pesos o mil pesos hace quince días, cuando te lo vuelve a dar, esos mil pesos ya se han devaluado. O sea que se hace complicado, ¿no? No estamos llegando a paliar o ayudar a toda la demanda que tenemos solamente de la decálita de la Iglesia Católica, pero no solamente de la Iglesia Católica. Todos los que están ayudando están en esta necesidad. Entonces, vos recién preguntaba, bueno, ¿cómo vemos que esto, porque el punto es si hay intermediario o no intermediario? Ese es el punto. Es legítimo que puedan revisar las prácticas, un nuevo gobierno, un gobierno anterior. Es absolutamente legítimo que quieran ver, que quieran eficientizar. Está todo muy bien. Ahora, en el mientras tanto, la gente que tiene hambre no puede esperar. Y eso es lo que nosotros decimos y advertimos. Revisen todo lo que quieran, cambien todo lo que haga falta cambiar, pero en el mientras tanto, la gente tiene que comer. Seguro. Entonces, hay que hacer variable de ajuste, háganla. Ajusten en las jubilaciones de privilegio, ajusten el gasto de la política, ajusten la pauta publicitaria, ajusten los viáticos, ajusten los cafés, ajusten los viajes, pero no ajusten los jubilados, no ajusten la discapacidad y no ajusten a los que tienen hambre. Ahora, padre, a la hora de controlar, ¿de qué manera se pueden, según la experiencia que ustedes tienen, hacer más eficiente el control y hacerlo más rápido? Porque incluso aquí muchas instituciones que nosotros tenemos en Santa Fe, nos decían que, por ejemplo, el año pasado sufrieron tres o cuatro supervisiones de nación y que aún así las partidas llegaban tarde, se demoraban, más allá de que ahora están cortadas. Que supervisen todo lo que quieran supervisar, sí. Sí, está perfecto que supervisen. Y está perfecto que si alguien, algún beneficiario, constata que hay algún vivo, que lo denuncie. Si alguien constata que hay alguno que hace, que es algún puntero político o que alguien que hace clientelismo político, sectorial, que lo denuncie. Porque los mismos perjudicados son la gente que necesita. Entonces denúncielo y controlen todo lo que quieren controlar, pero no demoren. Porque lo hemos estado reflexionando. Los que tenemos comedores o la iglesia o ayuda, el Estado los debe ver como un aliado, no como... O sea, no es que el Estado le hace un favor a los comedores. Es absolutamente al revés. Los comedores le están haciendo un favor al Estado. La iglesia está subsidiando al Estado. Porque la iglesia llega a muchos... Ahí ustedes en Santa Fe tienen también, porque tienen una geografía parecida. Tienen comunas, parajes, en medio del campo, en medio del lugar donde el Estado no llega ni se entera que existen. Y ahí hay una capilla, por decirte. Y ahí hay una persona que está en la capilla, que sabe quién es el vecino cuando le falta un medicamento, cuando le falta un alimento, o cuando tiene que salir corriendo con una necesidad. Estamos ahí en el territorio. Entonces, en vez de cortar, lo que deben hacer es tener... Aliarse a aquellos que están brindando y subsidiando al Estado, porque en muchos lugares el Estado no llega. Entonces, al revés, no nos hacen un favor. Los comedores comunitarios le están haciendo un favor al Estado, porque están cumpliendo un rol que lo tiene que cumplir el Estado. Está en una crisis grande, casi la mitad de la población es pobre. 700 mil pesos prácticamente, para no caer en la línea de la pobreza. Bueno, entonces, hay que acompañar. Y gracias a Dios que hay comedores. Gracias a Dios que hay gente que asiste. ¿Es lo ideal? No es lo ideal. Debiera ser provisorio. Pero gracias a Dios que están, porque si no, sería mucho peor la situación. Entonces, no se puede cortar por ahí. Al contrario, hay que apoyar. Porque además los comedores, las cáritas, además de la asistencia de alimentos, generan un espacio, claro, de contención, que es tan fundamental, tan fundamental. Cuando cae una mamá, estamos hablando de desesperada. O sea, niños que van ahí, ahora empiezan las clases, niños que asisten, que estamos hablando de la minoridad. O sea, que se brinda una ayuda que es invaluable. Si hubiera que pagar esa ayuda, es muy cara. Porque hay gente que está ahí ayudando al que no tiene, invirtiendo de su tiempo, invirtiendo de su necesidad. Y muchas veces los que ayudan a los más necesitados son entre los mismos vecinos, entre los mismos que necesitan. Entonces, hay que conocer la realidad. Ahora que están sesionando en el Congreso, ley por ley, ojalá que el debate no... A veces es lamentable escucharlo, ¿no? Pareciera a veces una puja de poder, a ver quién da un discurso más rimbombante, a ver quién tiene un insulto más diplomático. El mensaje me parece que también viene a decir no se alejen de la realidad. No se alejen de la realidad. No dejen de mirar la realidad. O sea, debatan lo que tengan que debatir, pero debatan lo importante. Padre, realmente ha sido más que claro sobre la situación. Nosotros le agradecemos la predisposición y el tiempo que ha tenido con nosotros.